Avanza el paro nacional, hoy conmemorando esa nefasta masacre del 16 de mayo de 1998 y mañana movilizándonos en todo el país y por supuesto Barranca Bermeja reciban la invitación del Sindicato de Educadores de Santander y de la Central Unitaria de Trabajadores JUT a las 8 de la mañana en la Plaza Luis Pinilla frente a la Alcaldía movilización hasta la 28, todos y todas invitados Este paro no para